Buen martes, te invito a repasar las noticias destacadas del día. Esto es Lo que tenés que saber. Poblador de Gorro Frigio, perdió todo y salvó su vida de casualidad en el temporal de viento. Venancio Antigüil se encontraba cuidando sus ovejas cuando las intensas ráfagas volaron el techo y desmoronaron las paredes de su vivienda. Un incendio arrasó el edificio del Correo Argentino en Río Senguer. El fuego comenzó poco después de las 12 de la noche. Las llamas se desplazaron por todo el inmueble, dejando a su paso pérdidas totales. Jubilados provinciales cobrarán por complementaria. Desde el Instituto de Seguridad y Seguros informaron que días después del pago de los sueldos del mes de octubre, se abonará por planilla complementaria la diferencia deudada de septiembre y octubre entre el bono de 5.000 pesos y el incremento del 10% otorgado por el gobierno provincial. Más información en www.diariojornada.com.ar y también en nuestras redes sociales.